¿Cómo simplificar y amplificar fracciones? Te lo explico en un minuto. Hay distintas razones por las cuales podemos necesitar que una fracción mantenga su valor, pero con números más grandes o más pequeños. Por ejemplo, para sumarla con otra. El proceso de amplificación consiste en que, tanto el numerador como el denominador, se les multiplicará por un mismo número para conservar la proporción. Por ejemplo, si a dos cuartos lo amplificamos, podemos obtener 4 octavos y multiplicamos por 2 su numerador y su denominador. Por otro lado, la simplificación es el proceso contrario. Por lo tanto, debemos dividir al numerador y al denominador por el mismo número, sin dejar residuo. Esto es útil cuando, por ejemplo, como resultado de una suma o multiplicación de fracciones, obtenemos una fracción con números muy grandes. Por ejemplo, a 12 cuarenta y ochoavos podemos sacarle mitad dividiéndolo entre 2, pero también podemos sacarle tercera dividiendo cada número entre 3. O bien, podemos reducirlo directamente a un cuarto conociendo el máximo común divisor de 12 y 48 y dividiendo ambos números por el mismo. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.